Música Siete meses y medio estaba padeciendo de una enfermedad No quería seguir viviendo de hospital en hospital Por tu mago yo andaba y decían que por mi no se podía hacer nada Que si yo no viajaba el humor me ahogaría Y con carne de ensanar eso no me servía Yo sufría y sufría y la voz se me iba Me daba miedo dormir pensaba que me ahogaría En esta vida nada es fácil todo es difícil Y más de uno se te aleja cuando estás en crisis Sé que vale la fama si no tienes dinero Y los amigos que te compran y uno es sincero Hoy tengo miedo porque me toca viajar Y al sitio que voy no tengo familia ni hogar Solo espero que allá no me vaya a ir mal Y así como me vaya con Dios pueda regresar Yo no sé que dinero, yo no sé que fama Solo lo que sé es que a Dios se le aclama No sé que tristeza, no sé que es dolor Solo sé que vivo pa' lavarte a ti señor Yo no sé que dinero, yo no sé que fama Solo lo que sé es que a Dios se le aclama No sé que tristeza, no sé que es dolor Solo sé que vivo pa' lavarte a ti señor Hoy yo quiero decirte, gracias a Dios mío Después que te fallé y me cuidaste, soy tu hijo Nunca me abandonaste, estuviste ahí Yo perdí la voz pero no te perdí a ti Para que la voz si te tenía a ti Para que la fama si te tenía a ti Para que el dinero si te tenía a ti Y contigo yo soy el hombre más feliz Yo no quiero riqueza si te tengo a ti Yo no quiero fama si te tengo a ti Prefiero no cantar si te tengo a ti Es que contigo soy el hombre más feliz Yo no sé que dinero, yo no sé que fama Solo lo que sé es que a Dios se le aclama No sé que tristeza, no sé que es dolor Solo sé que vivo pa' lavarte a ti señor Hoy recuerdo cuando casi me iba Y los doctores gritaban rápido una camilla Mi madre lloraba, mi familia gritaba Y todos mis amigos rezaban y rezaban Y una voz se escuchaba Y el vino se nos va Quien era esa persona Era mi mamá Y mi mujer que nunca me abandonó Siempre estuvo ahí Le doy gracias a Dios Yo fui humillado Yo fui rechazado Y por falta de dinero Más de una vez he llorado Pero mi inspiración Está en Jesucristo Tanto que sufrió entonces me dije Yo insisto Yo sé que te fallé Debido perdón Y hoy quiero alabarte con mi corazón A todos los enfermos Que mi Dios se los vendía Por falta de dinero Más de uno se moría Pero Bueno mi gente Gracias a todas las personas Que me han ayudado A los que me han humillado También quiero darles la gracia Porque sin ellos Nadie hubiera sido posible Gracias a Dios Porque Yo sé que le fallé Y nunca me abandonó Siempre estuvo conmigo A pesar de que Yo anduve perdido por la vida Él siempre estuvo conmigo Diciéndome yo soy tu padre Gracias a él A mi mujer Mi mamá Mi suegro Los amigos que estuvieron conmigo Los que no también Gracias En la consola estuvo DJ Mickey Oye Solo sé que vivo Pa' lavarte a ti A mi viejo Por traerme a este mundo A pesar de que ya está muerto Gracias Gracias a mis hijos Por saber esperar Gracias Gracias a todas las personas Que me apoyan DJ Mickey Aperto a ti Disculpen beschäft laber Aperto a ti Gracias por ver el video.